¿Te gustan los juegos de Paradox pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio, jugando Omori. Muy bien chicos, lo habíamos dejado luego de volver al mundo de los sueños, luego de tener una pijamada con Kiel y Hero. Así que bueno, por algún motivo nos despertamos solos en este mundo, así que vamos a jugar a las escondidas con nosotros mismos. Un espejo flotante, estás completamente solo. ¿Quieres jugar a las escondidas? Sí. No sé por qué, no sé qué es lo que cambia esto. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora, vamos a buscarlos a todos. Tal vez por acá, no, por acá no. ¿Estarás jefe por aquí? No. A ver, tal vez acá, Plátano Eterno. Ah. Increíble, no hay nadie, pero nadie de verdad. Te encontré. Oh, estamos jugando con nosotros mismos. ¿Quieres jugar de nuevo? No. Ok, interesante, interesante. Estamos jugando con nosotros, solo nosotros. Una espesa niebla envuelve todo el bosque. Sí, puedo ver. Ah, interesante. Eso significa que el único lugar al que vamos a poder ir es... Bueno, vamos a ver. Vamos a fijarnos, tal vez, si podemos ir al lugar donde está el bosque de la sala. Ok, no podemos. Una espesa niebla envuelve todo el bosque. Ah. Y acá también, supongo, ¿no? Sí, no podemos ir tampoco al Otterworld. Una espesa niebla envuelve todo el blablabla. Entonces solamente queda un lugar y es el lugar donde está el mar. La playa. Así que supongo que nos tendremos que meter al agua. ¿Podríamos armar castellos? ¿Un cubo y una pala? No, no podemos armar nada. Oh. Oh, Mori, ¿estás aquí? Estoy feliz de que me encontraras. Que el Aubrey, Hero y todos los niños han desaparecido. Hay una densa niebla que cubre todo el bosque. En todas partes, excepto aquí. Quizás nuestros amigos están del otro lado del agua. Encontremos los puntos. ¿Quieres ayudarme? Sí. Gracias, hermanito. Sabía que podía contar contigo. Te haré compañía para que no estés solo. Ya sé que odias eso. Tiene sentido. Ok, vámonos, átomos. Oh, cierto que le tenemos miedo al agua, pero... Nosotros ya vencimos ese miedo, más que todo porque... Calma los latidos de tu corazón. No tengas miedo. No es tan aterrador como crees. Sí, efectivamente. Nuestro miedo ha sido derrotado. Especialmente gracias a que arribamos nuestra vida para... Salvar al pobre Basil. Ya no tienes miedo de ahogarte. Es interesante que ella ha dicho... Ya no tienes miedo de ahogarte y no miedo al mar. Oh, miren. Podemos nadar. Bien. Vamos a ir por acá. Oh, miren. Arbolitos. ¿Por qué? Porque hay árboles creciendo en el mar. Eso como que no tiene mucho sentido, ¿no? Mucho sentido no tiene. No, señor. Por cierto, podemos... No, no podemos... ¿Dónde estoy? Ah. Este lugar es un poquito siniestro, debo decir. Hay un montón de sombras. Hmm. No puedo ver la sombra. Oh, miren. Sombra de... No sé de quién es. Creo que esa era la sombra de Kel, tal vez. A ver, me la estoy imaginando, obviamente. No estoy seguro. Ajá. Vamos a ver. Las sombras han sido una parte clave bastante importante en el juego. Si lo hemos... Si lo recuerdan. Oh, miren. Ahí estaba la sombra de... Creo que de Kel. La sombra de... No sé por qué, pero creo que todas las sombras me parecen las de Kel, si digo la verdad. Ahora, vamos a subir por ahí. Tal vez haya algo interesante para explorar. Eh, vamos a ver. Bueno, hay un faro, así que... Sí, algo interesante va a haber. Como todos sabemos, la mejor forma de despejar la niebla es con una luz súper fuerte. Eh... Algo te mira fijamente desde el otro lado de la pantalla. Uh. Una orquídea avenaria radiata blanca. Es en el lenguaje de las flores, simboliza la frase... Mis pensamientos te seguirán hasta en tus sueños. Bastante interesante eso, ¿no? Una vieja chimenea. El interior es completamente negro. Es especialmente interesante porque estamos en los sueños, ¿no? Un armario sucio. Está vacío por dentro. Como mi alma. Oh, aquí. No hay luz aquí. Hmm. Un par de vinocolares. ¿Quieres echar un vistazo? Sí. Vamos a ver... No parece haber nada. Hmm. Nada de nada, ¿eh? Qué raro. Tal vez si sigo un poco para adelante. Digo, para adelante. ¿Para arriba? No, tampoco. Hmm. Qué raro. Supongo que tendremos que encontrarle la luz al... Paro. Vamos a ir bajando. Y vamos a seguir explorando. Oh, ¿podemos? No hay nada aquí. Ah. No, no podemos, no podemos. Pero por un momento que había más... No, no... Ah, ¿cómo se diría? Oh, miren. Un puente. Oh, creo que ya sé dónde estamos. Estamos en... Hmm. No estoy seguro, pero creo que estamos en ese puente que podíamos ver. Oh, Mori, estoy tan orgullosa de ti. Nadaste todo el camino hasta aquí, a pesar de que siempre has estado atarrado del agua. Pero aún tienes un gran miedo, ¿no es así? Algo un poco más difícil de superar. Sí, eso es cierto. No es lo mismo superar el miedo que dejar de tenerle miedo. Tal vez sí podemos ir por acá. Sí, podemos. Ah. Oh, miren, una casa. Vamos a ver qué hay por aquí. Un armario sucio. Está vacío por dentro. Una cama deshecha. No se ha utilizado en años. ¿Encontraste unas baterías muertas? Ah. Baterías, ¿eh? Algo te mira fijamente del otro lado de la pantalla. Ah. Me pregunto si tal vez las baterías son lo que necesitamos para... No, porque están muertas. Vamos a seguir explorando el océano. Tal vez haya algo. Oh, miren. Efectivamente hay algo. Parece una mujer vieja. Tal vez la propia abuela de Basil. Extraño. ¿Has visto a mi nieto? ¿Has visto a mi nieto? No hay nada por acá. Un armario sucio. Está vacío por dentro. No hay nada acá. Interesante. Tal vez tengamos que buscar a... Oh, miren. Ah, no. Esto simplemente estamos en... Lo que supongo que sería... El final de todo este océano extraño. Vamos a entrar por acá. A ver... Supongo que en estos lugares ya no debe haber nada, ¿no? Sí, efectivamente. Un taburete helado, sí. Por acá ya no hay nada de nada. Me pregunto si se estará repitiendo esto. No, no se está repitiendo. Me va a decir que acá no hay nada. No, sí, acá hay algo. Oh, ok. Esto se repite por lo que veo. Sinceramente... Por acá hay sombras, pero... No sé, no sé. Por acá me va a decir tampoco que hay nada, ¿no? Sí, no hay nada aquí. Tal vez haya alguna estructura por acá, de este lado. Siento que este tal vez es... Oh, miren, sí. Hay una estructura. Si entramos por acá. Pero es lo mismo que del otro lado. Y supongo que tampoco va... No, tampoco hay nada por acá. Ja. Tal vez si intentamos volver al... No lo sé, no lo sé. No, ok. Vamos a continuar por acá. Me parece que es lo mejor. No encontré nada por los otros lados. Vamos a seguir ahí. No sé si recuerdan que cuando estábamos explorando el Bass Forest, había un lugar que era un puente, ¿no? Que estaba lleno de puentes. Oh, miren, ahí están nuestros amigos. Y podíamos ver lo que era enfrente, unos puentes a los cuales no podíamos acceder. Entonces yo pienso que tal vez es eso de ahí. Puede ser, o sea, puede ser que me estoy equivocando, obviamente, pero no lo sé. Vamos a ver. Como pueden ver, estamos viendo bastantes... No sé si son recuerdos o si se supone que son... Ok, esto es un... Es un callejón sin salida, por lo que veo. Vamos a ir por acá. Wow, es bastante... Es bastante complejo, pero... Oh, miren. Ese parece ser... Basil, tal vez. Ah. Vamos a ver. Yo supongo que estamos buscando a Basil. Bueno, estamos buscando a todos en general, ¿no? Pero... Oh, miren. Un gran telón. Mari. O Mori. Parece que has olvidado algo importante. ¿Está bien con eso? ¿Estás bien con eso? No estoy muy segura. ¿Has visto estas cortinas antes? Esta cortina antes. La última vez que fuimos al lago. Aunque esta es mi parada. Ya sé que no debí venir. Solamente soy un poco solitario, sin todos. No estoy en lugar... No estoy en lugar de decir esto, pero... Espero que sigas ahí, Lucas. Te extraño mucho. Adiós, hermanito. No estoy en lugar de ir. Uf. Esto es bastante siniestro. Podemos hacer... Podemos volver al lugar donde estaba... No, tenemos que ir por acá, supongo, ¿no? Yo estaba pensado tal vez volver al lugar donde estaba Asil, pero no. Creo que tenemos que ir por acá. ¿Dónde estaremos ahora? Oh, miren. Un pozo. Sí, claro. Vamos a bajar el pozo de la perdición. ¿Qué puede salir? Mal. Oh, estamos bajo el agua ahora. Esto sí es bastante horrible, debo decir. Es muy de peligro. Ay. Dios. Oh, miren, una letra. La letra M. De Mari. Realmente no lo sé, pero... Si fuera la letra M de Mari, tendría sentido. Vamos a ver algo. Saltan cinco teclas. Vamos a ver esto. Bajo una trampilla, en una llama de una hogra perdida. Cerca de una partida de ruleta. Pasar tiempo con una rana. Ah, qué raro. Más o menos se podría formar una palabra, pero todavía no... Oh, miren, claro, acá está la ranita. Crac. Esperando que algo suceda. No. Hablando de eso, tal vez esa criatura bajaría. Aquí hay un agujero. Mirar dentro del agujero. Sí. Oh. Sí, un poco siniestro. Me acabo de dar cuenta que yo pude haber hecho eso siempre, pero nunca lo hice. Nunca arreglé los agujeros, tendría que haberlo hecho. Hmm. No lo sé. ¿Dónde estamos? Estamos como en un tipo de mundo subterráneo. No, submarino más bien. Subterráneo sería si estuviéramos debajo de... Oh, y miren. Sí, estamos en... Sí, literalmente un mundo submarino. Lagarto de peaje. Este carril es de uso compartido, chico. Vuelvo cuando tengas amigos. Je, je, je. Je, je. Ah. Tenemos que buscar a nuestros amigos. Oye, niño. ¿Querés ir a algún lugar genial? Ir a algún lugar genial. Deberías ir al Last Resort. Es el lugar más popular para estar en estos días. Puedo llevarte allí si quieres, niño. Está de moda. Vamos. No seas tímido. No muerdo. Demasiado. Todavía no. Vamos a caminar por acá. Como que sos vos también el que me... ¿Quieres volver al pozo profundo? Te llevaré donde quieras. No. ¿Y usted quién es? Oh, no. No puedo hablar. El hecho de que no haya música, a pesar de que estemos en una ciudad, entre comillas. Hemos encontrado una almeja. Sí, las almejas eran la moneda del lugar. Miren, un perro... Vaca ambulante. Ambulante, ambulante, ambulante. No, ok. No sé si eso era algún tipo de broma en inglés. O si simplemente es humor de absurdismo. Oh, miren, un pájaro. Carretera infinita. Oh. ¿Será una carretera infinita de verdad? Esperen un segundo. ¿Me vas a encontrar una almeja? Sí. Oye, niño. ¿Quieres volver al pozo profundo? Te llevaré donde quieras. No es la gran cosa para mí. Me pagan... Me pagan mi salario. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Y acá qué dice? Oye, niño. ¿Quieres ir a un lugar genial? Deberías ir al last resort. Puedo llevarte así si quieres. Está de moda. Vamos. No seas tímido. No muerdo. No muerdo demasiado. Todavía no. Vamos a ver. ¿Será que sí? Ambulante, ambulante, ambulante. Sí. Supongo que esto es básicamente... Sí, efectivamente. Si vuelvo para atrás... Sí, es una carretera infinita por lo que veo. Vamos a ir al last resort. ¿Quieres ir a un lugar genial? Vamos a... Sí, vamos al last resort. Sí, vamos. Vamos. Me parece que he manejado un poco mal. Algunos baches, pero no estuvo mal. Regresa cuando quieras, niño. Regresa cuando quieras, niño. Last resort. Carretera infinita. Ey, Omori, aquí estás. ¿Dónde has estado, amigo? Mientras estaba afuera. A todos. Nos engañaron para que firmemos contratos. Así que... Ahora todos tenemos trabajo. Sniff. Crecemos tan rápido. Mi trabajo es dirigir a la gente de last resort. Ahí es donde trabajo. Pero ¿cómo nos engañaron para trabajar? ¿Cómo nos engañaron para trabajar? Last resort. Ahí está. Dios santo, bendito que él. ¿Cómo los han engañado? Han sido estafados totalmente. No hay nada peor que trabajo. Bueno. Pero no tengo que decir. Pero tengo que decir. Esta cosa del trabajo no es todo lo que tiene que ser. Entonces, ¿por qué no hacemos que todos renuncien y vayan de aquí? Quiero ha estado viajando mucho por trabajo últimamente. Pero se considera que Omori está trabajando en el quinto piso del last resort. Deberíamos ir a buscarlo primero. Sí. Vamos a tener que reunir al grupo. ¡Eh, tú! Sí, el de ahí. Con la expresión estoica. Parece que quieres un poco de fresca leche. Fresca de granjas marinas. Es la más fresca entre todas las leches. Y seguramente será refrescante por solo 500 almejas. Pero, ¿ok? Vamos a comprar un poco de leche florida. Leche florida. Es la más fresca. Vamos a encontrar una almeja. Esto parece un trabajo para Omori. Sí. Trabajó para Omori, así que no. ¡Eh, tú! Sí, el de ahí. Con la expresión estoica. Tengo aquí una muy, muy única soda. Hecha con el mejor de los melocotones. Me refiero a la mundialmente conocida soda de melocotón. Puede ser tuya ahora mismo por solo 600... No. Está bien. Pero te vas a arrepentir de no tomar esta oferta única en la vida. Sí, claro. Pregunta. ¿Puedo subirme acá? Pero... Pero... Ah... Pero bueno que tengas que ver a la cámara. Kel. Kel, mira a la cámara. Ahora, no puedo cambiar. Qué molesto. Eh, tú. Sí, el de ahí con la expresión esto. ¿Quieres posar ante este recorte de cartón único y hecho a mano? Solo te costaría 100 almejas. Vamos a hacer eso. Kel, gracias. Está ahí mismo si quieres usarlo. Ah. Por lo que veo, no. Simplemente me estafaron. Entendido. Eh, tú. Sí, el de ahí con la... No. Está bien. Pero te vas a arrepentir de la... Eh, me parece que me están estafando. Voy a dejar de hablar con estos tipos. Bueno, voy a seguir hablando más que todo para ver lo que me dicen. Bueno, podría interesarte una honesta, completamente orgánica, agua embotellada. ¿Cómo puede ser una agua embotellada orgánica? El plástico no es orgánico. Eh, tú. Sí. Sé que te gusta el peligro. Tengo algo de dinamita a la espera de ser utilizada. Por el módico precio de... Es que es dinamita. No es cualquier cosa. ¿O te diste dinamita? Vuelve por más en cualquier momento. Miren, ahí está Mari. Pero no se supone que te había sido Mari. Hey, Mari. Mira a quién desea aparecerse. ¡Oh, Mori! Es tan bueno verte de nuevo. ¿Qué? ¿Qué pasa, Mori? ¿No estás feliz de ver a tu hermana mayor? Oh, ese solo es Omori siendo Mori. No puedes culparlo por cómo se ve. En fin, como decía. Trabajar paga las facturas, pero no es muy divertido. Entonces yo y Omori vamos a traer a Obri y a Giro. Y entonces vamos a encontrar a Basil. ¡Oh, sí! ¡Eso haremos! Siempre feliz de ayudar. Dime si ocupas algo más. ¿Está bien? Nada, no te preocupes por ello, Mari. El jefe me ama. Entraremos y saldremos del last resort muy rápido y sin problemas. Ok, si tú lo dices, Kel. Ok, vamos a... Vamos a Mari. No puedo esperar a que conozcas al jefe. Eres genial. Hola, hermano menor. ¿Te sientes un poco mejor ahora? ¿Por qué no disfrutas de un buen picnic conmigo? ¿Eso siempre parece animarte? Ah, sí. ¿Mariscos crudos? No. ¿Cómo que mariscos crudos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Afirmativo. Roger. Roger Letts. ¿Quién es el fondo del océano y se contrae? Un Kelamar. Ay, Dios santo. ¡Oh, excelente! Has grabado el chiste en tu libro de chistes. ¿Obtuviste ramen? Sí. ¡Ja, ja! Hombre. Oso... Hombre, eso es una buena broma. Qué buena. Maldita. Broma. Ok. Juego de grano. No es para niños. Sí, entiendo. Ey. Están de vacaciones o son del personal. Con toda esta construcción en marcha, al menos puedo invertir en algunos uniformes. ¿Importan realmente? Ah. Es agradable tomar por fin un descanso. Bueno, tú también eres de la ciudad. Parecen un par de chicos de ciudad. La comida es buena, pero las aguas resuelas son horribles. Tengo razón. Sí. Ey. No salpicar en la piscina. Ok. Has encontrado una elmeja. Esto de que haya piscinas debajo del agua me recuerda mucho a la esponja. ¡Ah! ¡Precaución! ¡Ah! La piscina está embrujada. Está bastante seguro de que esta piscina está embrujada. ¿Quieres entrar? ¡Sí! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Cosas normales de las piscinas embrujadas, chicos. No hay nada que temer. ¡Oh! Fiesta fantasma. ¡Oh! Bueno, pero no es un mal tipo de... 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 Bueno... Eh... Mejor me callo. Y disfrutemos de la fiesta fantasma. Miren, una letra. La letra O. O de... Eh... Ollo. Tal vez. Faltan cuatro teclas. Aquí hay un agujero. ¿Entra en el agujero? Me pregunto qué habrá en el agujero. ¡Oh! ¡Ah, Dios! No me di cuenta que había cosas que podías ver en el agujero. Soy tonto. Sí, eh... Tal vez me tendría que haber fijado desde el comienzo. Bueno, ya es un poco tarde para eso. Bueno, realmente no podemos volver a fijarnos en los agujeros, ¿no? Una cinta de videotica optada o Mori. ¿Quieres recogerla? Sí. No sé por qué, pero tengo la sensación que... Ah, interesante. Ok, vamos a ver con el fantasma. ¿Tenemos fantasma? Dios mío, qué impecable momento. Parece que me encuentro en un predicamento. Les he enviado cartas a un número de conocidos pidiéndoles atender a este elegante festín mío. Pero ni uno solo de los invitados han aparecido. ¡Ni uno! ¡Esto es absurdo! Solo un fantasma menor estaría enfurecido. Pero mis sentidos más finos me dicen que simplemente se perdieron en camino. Hasta aquí. Verás. Cuando envié las invitaciones, olvidé incluir las indicaciones hacia el lugar del evento. Siendo un verdadero caballero y anfitrión, me niego a iniciar esta fiesta hasta que todos los invitados hayan llegado. ¿Serías tan abable de ayudar a mis invitados a encontrar su camino hasta aquí? Sí. Gracias, buen señor. Aquí hay unos mapas con indicaciones a mi fiesta, sellados con mi propio sello de aprobación de sombrero. Obtuviste seis mapas espeluznantes. Sí. Por favor, entregue estos mapas a cada uno de mis invitados. Seguramente encontrarás el camino de ellos solos. Vamos a hablar con las O's. O. O. Sí, bueno, estas son solamente O's. Ah, sí, unos dulces nutritivos. ¿Te gustaría comer algunos? No. No vamos a arruinar la fiesta. Obviamente no vamos a comer nada porque es para la fiesta. Soy Shkash, de muchos talentos y maestro de muchos oficios. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Comprar. Vamos a ver qué me va a vender. Ah, interesante. Por cierto, la letra O era... No, por lo que veo la letra O era parte de esto. No sé qué es lo que se supone que debería decir eso, pero bueno. Me refiero a las letras, por supuesto. Esto es interesante, sinceramente. Vamos a entrar por aquí. Oh, mira, podemos poner música. No, pero vamos a poner la música porque la quitaríamos. Me acabo de dar cuenta que el Last Resort es un casino. Sí, no parece un lugar. Sí, no parece un muy buen lugar. ¿Qué es lo que me refiero? ¿De qué te referís? Chico lagarto. Vamos a utilizar el ricochel. Quiero hacer un truco de bola de fantasía. Noventa y cuatro, noventa y uno, noventa y tres. Apuñalado en el corazón. Perdimos, no perdimos casi nada de vida, ¿eh? Que él está jugando al tragamonedas. Ah, que él perdió, siendo veinte y siete almejas. No, ¿qué? Estás perdiendo mis almejas. El grupo de mori salí victorioso. Ganaste seis vivientes de experiencia. Ganaste cuatrocientas almejas. Que él... No gastes mi dinero. Ajá. Sí, claro. ¿Quién? Ya lo entiendes. No. ¿En serio? No de nuevo. No te preocupes por eso. Eso no será un problema. ¿Podemos hablar con vos? No, no podemos hablar con vos. Chico lagarto. Abandonando tu puesto de nuevo. Ahora estás en verdaderos problemas. ¡Yi, yi, yi! Sí. Es hora de exterminar a las lagartijas. Que él, por favor, no pierdas mi dinero. Te lo pido. Me costó mucho conseguirlo. Bueno, realmente no. Lo hice simplemente mientras farmeaba, pero... Aún así, no gastes mi dinero, ¿qué? Ah, no sacan nada de daño. Están extremadamente patéticas estas criaturas. Ganaste seiscientos experiencias. Ganaste cuatrocientas almejas. No está mal, no está mal. Vamos a ver un poco de capón a la gente. ¡Ugh! ¿Cómo me metí en esta posilga? Es una cosa tras... Es una cosa tras otra en esta semana. Esperamos que se diviertan en Last Resort. Por favor, avísenos si necesitan algo. Esperamos que se diviertan en Last Resort. Por favor, avísenos si necesitan algo. Hmm, interesante. Vamos a ver con este tipo. Nose, va. No, un momento. Nose, ¿por qué estás trabajando acá? Una registradora. Tonto Nose. Se ha puesto a trabajar en un casino. Hoy accidentalmente me topé con uno de los empleados. Así que me llamó Papanatas y me dijo... Y me dio un cabezazo a través de la habitación. ¿Quién iba a saber que los golpes de cabeza podían doler tanto? Yo seguro que no. Me pregunto si habrá sido Aubrey. ¡Eh, tú! Sí, el de ahí con la expresión estoica. Podría interesarte una en esta completamente orgánica. Aguando te... Dios santo, cállense, cállense esta, favores. La única persona que va a gastar mi dinero es él. Perdiéndolo en las apuestas. Uh, creo que me he equivocado autobús. Este no es el aspecto que tenía en lugar de en el anuncio. Sí, suele pasar eso para ser justos. Bueno, chicos, yo creo que lo podríamos ir dejando por acá. La verdad es que fue un avance muy interesante de hoy. Así que bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, como siempre, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.